Lo que propuse desde el inicio, desde la invitación, fue generar una estructura que sea para aprender a improvisar y aprender cierta teoría musical. Es un objeto que a la vez es un instrumento musical experimental. También propuse que este objeto sea construido con muebles o con objetos como muy personales que las personas se quieran desapegar. Entonces es como que es un objeto que sirve para dejar ir ciertas partes. Es como un poco también lo que es para mí la música. Soltar desde el ejercicio de cantar o de tocar cualquier instrumento es algo que nos ayuda a estar más saludables. La performance estuvo muy bien, creo. Creo que también podría decir que no fue justamente lo que imaginaba y está bien, pero fue la unión de varias cosas que tenía en mente, que no estaban en un dibujo tampoco, pero han sido como partes de diferentes y diversos procesos que finalmente han tomado una forma también para empezar un camino. La performance creo que también fue un momento bastante intenso. Y me gustó también que hayan estado los músicos. Generaban un contraste de justamente lo que puede ser o con lo que no puede ser la música. Al momento en que tocaron también se mostró muy evidentemente eso. Era importante para el proceso, para la parte del proceso. Al principio llegué con la idea de que me hubiera gustado hacer como una obra más estructurada. Sin embargo, mis ideas o mis formas de pensar o más bien de actuar no son tan estructuradas. Son más caóticas. Y acertar eso también me lleva por un camino más certero, creo yo. Creo que esas posibilidades, como por ejemplo encontrar la mesa o encontrar los lugares donde están todos estos objetos en abandono o en acumulación, también me hace regresar a ciertas búsquedas anteriores que no tienen demasiado que ver con la música o con mi búsqueda en relación a los instrumentos y a los objetos de construcción. Pero sí tienen que ver con la búsqueda de estos lugares y que también hay un espacio de identificación desde ellos. Gracias. Gracias.